Bríate la noche a estrévame Bríate la noche a la vez Bíate que no necesito Bíate que noň력 C Berlíate que no seas Drájte que no seoi No es amor, no es amor, deba de no ir a no ir a la noche. No es amor, no es amor, deba de no ir a la noche. No es amor, no es amor, deba de no ir a la noche. No es amor, no es amor, deba de no ir a la noche. No es amor, no es amor, deba de no ir a la noche. No es amor, no es amor, deba de no ir a la noche. No es amor, deba de no ir a la noche. No es amor. 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 No es amor.